louis severino y aaron hicks dos de los contratos millonarios de los yankees de new york que realmente ha sido un desastre hasta el momento señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo edward ventura les saluda le agradece siempre por estar ahí con nosotros y por siempre darnos su apoyo señores síganos en instagram como ml deportes uno ya con los detalles señores en febrero del año 2019 los yankees de new york cerraron el poder acuerdos y extendieron y hicieron extensiones de contratos del jardinero central aaron hicks y del lanzador abridor dominicano luis severino en total pues fueron unos 140 millones de dólares los que los bombarderos del bronx soltaron a cambio para tener los 7 y 4 años respectivamente sin embargo dicha inversión ha resultado ser un desastre pues desde que ambos fueron extendidos por sus contratos las lesiones le han impedido jugar tanto como pues la directiva tenía contemplados a noan si así para así llamarlo de una manera no han cumplido con los deseos de la franquicia de los yankees de new york mientras quedaron hicks sólo ha disputado 145 juegos en las últimas tres temporadas luis severino sólo ha tenido 5 apertura 3 de rol de regular y 2 de 2 más de playoff en febrero del año 2020 un año después de haber pactado por cuatro años con los yankees de new york luis severino tuvo que someterse a una cirugía tommy jones aunque se espera que el quisque ya no pueda reincorporarse a la rotación de su club lo más tardar este verano por su parte aaron hicks se perderá todo lo que resta de temporada 2021 debido a que tuvo una intervención quirúrgica en su muñeca izquierda que le pues que le impedirá continuar en el equipo en lo que queda de temporada regular y playoff del 2021 así es en caso de que los llegue de los de los playoff o sea los yankees de new york vayan a los polio por eso estamos partiendo de que no va a pues a estar ni siquiera en para ese tiempo listo así es señores que de verdad esto ciertamente es así estos contratos de verdad que le han surgido pérdida a los yankees de new york tanto el de luis severino como el de aaron hicks señores que dejen sus comentarios al respecto qué les parece esta situación con estos dos peloteros de los yankees de new york aunque también ellos han tenido otros ya en el pasado como el caso de estrés strawberry no perdón ahora se me rápidamente se me escapa el nombre que era procedente de los estuvo jugando centerfield con los yankees con los me con los medias rojas de boston y luego pues jugó con los yankees ahora se me escapa el nombre rápidamente que también fue un fracaso señores así es que gracias gracias por estar con nosotros una vez más recién de parte no es un fuerte abrazo dios les bendiga y jacob y el spirit era el nombre jacob y el spirit a dios les bendiga mi gente de mlb deportes